bien pues estamos aquí en otro vídeo de equipaciones del año que viene bueno temporada que viene 2021 2022 como veis os toca el barça así que vamos con ello vamos a con la primera ahí está es diferente como vemos no son las típicas rayas verticales del todo sino que separa una parte es que está como separada en dos la parte derecha que vemos nosotros es la clásica la izquierda la ha puesto como más granate con la cruz esa de san jordi creo que se llama con nadie que hay en medio es extraña se para como dos y los pantalones igual y las medias igual en dos partes diferentes poco rara que vaya así muy separada no pero bueno no la primera vez vamos a ver la siguiente que la misma aquí se ve por detrás se nota más por detrás que bueno por delante también senta mucho la diferencia aquí una imagen filtrada en la tienda como se puede ver ahí sí que se ven bastante bien se ve poco con la luz se ve un poco amarillo o no pero bueno bueno amarillo es amarillo bueno no las imágenes de antes no eran amarillos porque a veces tú utilizan el amarillo pero aquí no aquí tal cual aunque estoy viendo que las rayas de abajo con las de arriba son las de abajo son más anchas que la de arriba a que lo veo es curiosa vale ahora vamos a ir con la segunda equipación que ponen un color malva creo que se puede decir que es malva así moradito bueno es curiosa no se sabe más solamente esta imagen así que no sé mucho más que decir solamente si este color será todo igual vamos me imagino que sea el típico color que engloba todo todo el la equipación y la última que es la más bueno la primera también es bastante curiosa pero la primera la tercera es ésta bastante loca tiene el escudo en medio el símbolo de nike está en la manga está supuestamente representa la primera representa un poco al escudo y la tercera representa un poco creo que en el aniversario de hace 30 años los juegos olímpicos de barcelona entonces aquí han puesto como barrio varios barrios de la ciudad así como representando nombre no está mal mejor mucha gente le parece muy rara bueno es rara pero yo creo que es que puede haber hay gente que le va a encantar y gente que la va a odiar pero bueno son cosas que pasan así que estas son las equipaciones parece ser el año que viene para el barça